Evangelización Activa y RadiomundoCatólico.org te invitan a vivir el Santo Evangelio del día de hoy. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos, Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y a ese yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas, Todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de él, se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre fuera de aquel que procede de Dios. Ese sí ha visto al Padre. Yo les aseguro, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y, sin embargo, murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida. Palabra del Señor. A continuación, la reflexión del Padre Ernesto María Caro sobre el Santo Evangelio del día de hoy en la voz de Salvador Jiménez Lozano. Este texto del capítulo 6 que hemos venido leyendo esta semana se le conoce como el sermón eucarístico, en virtud de que el Evangelio de San Juan fue el último en escribirse, cuando ya toda la comunidad cristiana celebra la Cena del Señor. Juan ha omitido el relato de la institución, pero ha recogido una serie de instrucciones de Jesús sobre el significado de lo que la comunidad ya celebra y con ellos ha construido esta magnífica catequesis sobre la Eucaristía. En este sermón hace pasar a la comunidad del pan que necesitaron los judíos, a su paso por el desierto, el maná para vivir durante el desierto al pan que da la vida. El pan que hace posible la vida eterna. No desprecia la comida del cuerpo. De hecho, vemos que primero alimenta físicamente a la comunidad que le sigue y después la alimenta espiritualmente ofreciéndoles las palabras de Dios Padre. El cuerpo y la sangre de Jesús son verdadera comida. Es una comida como la que comieron junto al lago. La comida del pan alimenta el cuerpo, la Eucaristía, el espíritu. Sin estos alimentos el hombre se debilita y puede morir. ¿Realmente tomas la Eucaristía como un alimento? Permite que el amor de Dios llene hoy tu vida. Ábrele tu corazón. Evangelización Activa y RadiomundoCatólico.com ha tenido el gusto de ofrecerte el Santo Evangelio del día de hoy.